¿Qué te dije antes de la entrevista? Que no me metiese con Mary Marr. Que no te metieses con Mary Marr si te dije que no había que tratar a Al Calwell como si se tratase de un predicador de feria. Al Calwell no estaba allí. Pero vería el programa. Leo, ya me ha pegado bronca esta mañana. ¿Qué más quieres? Que sigues en tu puesto. ¿Cómo? Voy a proponer algo que puede que te ayude, pero no quiero que interpretes el gesto como un indicio de que me caes bien. Lo entiendo. Preparando la charla en la radio sobre los valores de la familia el domingo por la mañana... ¿Cuándo lo decidiste? Escúchame. ¿Cuándo lo decidiste? Es la charla de todos los domingos por... ¿Cuándo decidiste hablar de los valores de la familia? Lo decidimos, Josh, después de tu fanfarrona, burlesca, tonta, calamitosa y burda actuación en Capital Beat. Alguien de familia americana, un publicista, Al Calwell y Mary Marr, han sido invitados a tomar café esta tarde junto con un par de nuestros redactores para hablar de... Lo que quieren oír. Sí, así es. Si tienes buen oído, podrás oír a dos siglos de presidentes revolviéndose en sus tumbas. ¡No! Ve a la reunión y sea amable. ¿Por qué? Para ofrecerle algo a la prensa. Al Calwell está rodeado de tipos muy malos y yo creo que debe decirse por el bien de la nación y pasar de la política. ¿Qué te parece? Tú no diriges la política social de este gobierno. ¡Hobby! Yo soy el encargado del mensaje que hay que dar. Es mi trabajo decirle al presidente que lo mejor que puede hacer desde el punto de vista de las relaciones públicas es despacharte. Ve a la reunión. Sé amable. Y conserva el puesto. Allí estaré. Ah, mira esto. ¿Qué es? Uno de los chicos lo ha recortado del Wall Street Journal. Adivina quién deja Lennox Chase para hacer consulting aquí. Ha alquilado unas oficinas en el centro. Empieza hoy. ¿Para quién trabaja? Lo estoy averiguando. La han sacado muy guapa. ¡Bruce! 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 Puede que haya vuelto a este negocio esta mañana, pero no soy precisamente una novata. ¿Me entiendes? Si me haces alguna jugarreta con esto, voy a enfadarme. Yo fui tu fuente con el 443 y sacaste un buen provecho firmándolo. Creo que ya es hora de que miremos lo que has hecho por mí. No quiero que me digas que vas a intentarlo. No estamos en gimnasia. ¡En gimnasia! Como en el colegio. ¡Bruce! 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 En el colegio lo que importa es intentarlo, aunque no lo consigas. ¡Bruce! Era una simple metáfora. ¡Escúchame! Nos interpretas mal al senador y a mí. Ese tipo de reportajes es más bajo que los de tu periódico. Se ha pasado un semáforo en rojo. ¡Bruce! Como me la juegues, te haré llorar como a un niño. Carnet y documentación del coche. ¡Un momento! Carnet y documentación del coche, por favor. Oye, ahora me están deteniendo. Ya te llamaré después. Un 2,5% en el tercer cuarto al final del año pasado. Sí, pero cuando el presidente vea el análisis de rentas públicas del Banco Mundial, dirá que los economistas vinieron al mundo para que los astrólogos no quedasen en mal lugar. Leo. Luzer, dentro de un año, ¿cómo estará el índice Dow Jones? Subirá unos mil puntos. Fred, ¿tú qué opinas? Creo que bajarán mil puntos. Dentro de un año, uno de vosotros dos va a quedar como un imbécil. ¿Podemos irnos? Sí, largaos. Una tormenta se dirige al sur de Florida. Lo ves, con suerte. Los cubanos darán media vuelta y pedirán asilo otro día. Eso sí escuchan el servicio de meteorología, pero yo no he venido aquí para eso. Desembucha. Tenemos que ir con pies de plomo o si no, saldremos perdiendo. ¿A qué te refieres? A la reelección. Aún falta mucho para eso. No hay que dejar que Russell se salga con la suya en la cuestión de los misiles de medio alcance. Le das demasiada importancia a Lloyd Russell. Los números en las encuestas suben. A Hollywood le encanta su estilo. Aún falta mucho. Imagínate que eres Lloyd Russell, el coronado príncipe de la mujer blanca y del hombre negro de clase media alta y del sindicato de profesores. Y no eres amigo del presidente. ¿Qué haces? Formar un comité que estudie el plan. ¿Quién lo dirige? Tú. Yo tengo un trabajo. Pero solo de momento... Contesta. Pues si convenciera a Mandy de que renunciara a los 900.000 dólares que gana, cogería a Mandy. ¿Eres listo? Oye, ahora...